Hoy les mostraré una maqueta de un panel de precios para gasolineras. En este panel podemos ver el precio del diésel, luego los precios de la gasolina de 95, de 90 y 84. Más abajo tenemos una pantalla con tres pulsadores, que nos permiten configurar los precios de manera fácil. Para demostrar cómo funciona, haremos un ejemplo cambiando el precio de la gasolina de 84. Al iniciar, la pantalla solicita una clave de acceso. Una vez ingresada correctamente, podemos navegar por el menú principal para modificar los precios. Bajamos hasta la opción de gasolina 84 y ajustamos el precio. Mientras lo hacemos, el cambio también se refleja en el display principal. Este proyecto está construido con un SP32 y programado en el IDE de Arduino. A lo largo del video les explicaré el esquemático electrónico, el diseño de la PCB y la estructura del panel. ¿Te interesa aprender cómo se hizo? Quédate conmigo hasta el final del video. Antes de comenzar, te invito a que visites a mi página web para descargar todos los materiales necesarios. El enlace estará en la descripción del video. Comencemos explicando el esquemático electrónico. La fuente principal es de 12 voltios, que alimenta los displays de 7 segmentos. Para el LCD necesitamos 5 voltios, así que usamos un regulador de CDC ajustado a 5 voltios. Además, el SP32 y otros dispositivos de nivel TTL requieren 3.3 voltios, por lo que integraremos otro regulador de CDC para esa tensión. Con esto, cubrimos toda la alimentación. Para los pulsadores externos, como el control está alejado de los displays, usaremos una señal común de 12 voltios y optoacopladores para reducirla y aislarla, transformándola a 3.3 voltios, compatible con el SP32. También incluimos pulsadores en la PCB para un ajuste rápido. La comunicación con la PC se realiza a través de este puerto USB, controlado con el chip CH340C. El cerebro del sistema SLSP32 y los displays de 7 segmentos son controlados por el 74HC595, junto con el ULN2803 para amplificar la corriente. Pasemos al diseño PCB. Organizamos los componentes principales colocando los displays en la parte superior y los elementos de control en la parte inferior. Y de esta manera luce en la vista 3D. Este diseño lo realizamos en EasyEDA. Si deseas aprender a crear tus propios PCBs, tenemos un curso completo desde cero. Puedes inscribirte al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Para ensamblar usamos JLCPCB, ya que su servicio es rápido y económico. Vamos a su página, cargamos los archivos Gerber y configuramos las opciones. Por ejemplo, podemos elegir el color de la PCB. En mi caso será de color negro. Luego en la parte inferior de la página activamos la opción de ensamblaje. Subimos la lista de materiales y el Pijam Place. La mayoría de los componentes se habrán integrado automáticamente. En caso de que no se hayan integrado, lo haremos manualmente con el código del componente. Revisamos la vista previa y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. En pocos días recibiremos nuestras PCBs ensambladas. Para ahorrar un poco pueden considerar soldar algunos componentes que tienen en su taller o en su laboratorio. Ahora que ya tenemos todo ensamblado, el siguiente paso será subir el programa al SP32. Este programa estará disponible en mi página web, así que puedes descargar fácilmente desde allí. Una vez que lo tengas conectamos la placa a la computadora a través del puerto USB y lo subimos utilizando el ID de Arduino. Con el programa listo, revisemos las conexiones externas que tenemos que hacer. En la parte inferior de la tarjeta encontramos el conector USB para cargar el programa, el conector de alimentación de 12 voltios para el funcionamiento general de todo el sistema, el conector I12 para la pantalla LCD y el conector para los pulsadores externos. Para darle un acabado profesional diseñaremos una estructura en SOLIDWORKS considerando las medidas de los paneles y la pantalla LCD. Luego mandamos a cortar las piezas en MDF con láser. Una vez listas, armamos la estructura y colocamos cada panel en su lugar y aseguramos todo con tornillos. Finalmente conectamos los cables necesarios para que todo quede funcionando. Ahora solo nos quedaría ver el funcionamiento de todo el sistema en físico. Bueno señores, aquí ya nos encontramos en la parte física del proyecto. En principio vamos a tener cuatro paneles para cada tipo de producto. Bueno, aquí tenemos para el diésel, luego tenemos para la gasolina de 95, de 90 y de 84. Prácticamente para cada precio de un determinado producto, pues tenemos un panel como esta. Entonces rápidamente vamos a repasar las conexiones que tenemos. Como les había mencionado, aquí tenemos el puerto USB. Esto es para poder cargar un programa determinado a la placa. También cabe mencionar que los componentes de la parte de la fuente de alimentación y del SP32 se encuentran en una sola placa. Lo demás como pueden observar está sin esos componentes, ya que solo es necesario tener en una sola placa. Y luego pues solo vamos a necesitar señales para las demás placas. Correcto, en cuanto a las conexiones, en primer lugar tenemos el puerto USB para poder subir un programa. Luego tenemos la parte de la alimentación. Yo lo voy a alimentar con este adaptador de 12 voltios que se usa para alimentar router. Suficiente de 1.5 amperios. Y luego tenemos acá un conector. Este conector prácticamente va a la pantalla LCD que se encuentra en esta parte a través de la comunicación I2C. Y luego tendremos cables o señales que van a los pulsadores. Prácticamente retorna cada una de las señales desde los pulsadores. Solo tenemos tres pulsadores. Y bueno, estas serían todas las conexiones que se tendría que realizar. Es muy, muy sencillo. Entonces ahora vamos a alimentar y vamos a configurar los precios de los combustibles. Muy bien, entonces lo único que nos quedaría es probar el funcionamiento. Así que vamos a conectar la fuente de alimentación. Conectamos y pues esto es lo primero que nos muestra. Tenemos algunos caracteres que no necesariamente nosotros hemos modificado o hemos configurado. Ya que por defecto nos muestra estos caracteres. Pero pues nosotros vamos a realizar la configuración pertinente. Bien, entonces aquí tenemos los pulsadores. Con estos pulsadores nosotros vamos a ir modificando los precios. Tanto del diésel, de la gasolina de 95, de 90 y de 84. Entonces para poder modificar los precios tenemos que inicialmente ingresar una contraseña. Bueno, para efectos prácticos he colocado la contraseña 0, 0, 0. Cabe mencionar que en la parte de la programación nosotros podemos modificar esta contraseña. Así que vamos a ingresar con 0, 0, 0 y 0. Una vez ingresado nos va a decir contraseña correcta. Y luego vamos a ir modificando cada uno de los precios. Entonces modificamos en principio el del diésel. Bueno, voy a presionar ok. Entonces ahora tengo estos datos de 0, 1, 21. Bueno, por lo tanto lo voy a modificar estos datos. Lo modificaré por ejemplo que el diésel cueste en mi país 8 soles con 45. La modificación inicia desde las unidades. Unidades, decenas, centenas y millares. Entonces primero voy a modificar el 1 que está en la parte izquierda. Con el add evidentemente voy a aumentar. Habíamos dicho que iba a costar 45, 0.45. Ya tendríamos 5, presiono ok. Entonces ya pasé al 2. Así que voy a presionar otra vez. Voy a aumentar acá. Sería paralelamente también se muestra la configuración en el display. Ok, entonces presiono ok. Valga la redundancia. Y ahora voy a modificar este 1 de aquí. Podemos reducir también con minus. Y con add aumentar. Aumentamos a 6, 7 y 8. Listo. Y 8. Una vez ingresado esto de aquí voy a guardar con el ok. Guardo. Y se va a regresar a la página principal. Listo. Regresamos a la página principal. Y ahí vamos a modificar el de gasolina de 95. Así que vamos a presionar add para bajar. Y presionamos ok. Y ahora sí pues tenemos 0, 1, 35. Pero vamos a modificar eso. Primero modificamos el 5. Vamos a asumir de que la gasolina de 95. Tenga un precio de 11, 95. Entonces, bueno. Lo dejamos el 5 acá. Para que vean que se puede modificar. Podemos modificar de esta manera. Entonces voy a reducir. Presiono ok. Con ok estaría pasando al 3. Y en el 3 pues vamos a modificar a 9. ¿No es cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo dejamos ahí. Presiono ok. Y vamos a modificar el de centenas. Entonces esto modificaremos. Y voy a presionar ok. Y ahora voy a pasar a modificar el 0. Entonces presiono aumento. Y quedaría 11, 95. Y le doy en ok. Ahora una vez que le haya dado en ok. Revesa a la página principal. Y voy a modificar el otro que sería de 90. Entonces empiezo modificando el 3. Voy a asumir de que el costo sea 10, 80. Entonces voy a reducir esto de acá a 0. Presiono ok. Paso al siguiente. Y el siguiente pues voy a aumentar hasta 8. Listo. Presiono ok. Ya está. Y presionamos ok. Y ahora modificamos esto de aquí. 10, 80. Presionamos ok. Y pasamos a configurar el precio de la gasolina de 84. Para ello bajamos. Y le damos en ok. Una vez que le hayamos dado en ok. Vamos a proceder a modificar el precio de la gasolina de 84. Empezamos por el último. Listo. Esto lo vamos a dejar de repente a 9, 70. Vale. Vamos acá. Regresamos a 0. Correcto. 9, 0. Bueno. Descontamos. Sería 0. Y voy a darle en ok. Entonces ahora modificaremos esto acá. Pasamos hasta 7. Correcto. Hasta 7. Presiono ok. Y pasaría a modificar este de aquí. Así que para ser rápido voy a pasar a 9. Simplemente acá. 9, 70. Ok. Le damos en ok. Una vez más. Salimos. Y bueno. Aquí tenemos todos los precios. Si queremos seguir ajustando los precios. Podemos ir moviéndonos en el menú. Entonces puedo subir acá. O puedo regresar. ¿No es cierto? O puedo ir bajando. Y cuando ya todo esté modificado. Pues simplemente presiono en la opción de atrás. Presiono aquí. Y habré regresado a la página principal. Que sería el de ingresar la contraseña. Bueno señores. Lo genial de este proyecto. Es que como estamos usando con el microcontrolador de SP32. Pues tenemos la opción de modificar tanto manualmente. Y también de manera remota. Eso pues ya se los dejo a ustedes. Que son unos cracks programando. También comentarles que este simplemente es una maqueta. Obviamente esto no lo vamos a instalar en un grifo como tal. Simplemente pues esto ya nos sirve de funcionamiento. De maqueta. Para que nosotros podemos hacer algunos cambios. Etcétera, etcétera. Una vez que ya todo es para instalar. Pues vamos a usar unos módulos más grandes. Para poder realizar nosotros mismos. Bueno señores. Si te ha gustado este video. Pues no te olvides de dejar tu manito arriba. Y suscribirte a nuestro canal. Nosotros nos vemos en el próximo video.